El Centro de Investigaciones de Astronomía del Estado Mérida organizó un foro dirigido a la población merideña para explicar el conflicto actual árabe-israelí en la franja de Gaza. Donde invitamos ponentes del lado de Palestina para que nos diera su versión de la historia y nos explicar un poco más, nos ampliara el panorama de la perspectiva que no todo el mundo conoce, muchos desconocemos sobre lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Estuvo el profesor Peter Molina, que es politólogo. Estuvo el señor Carlos El-Laisamí, que es un activista del Medio Oriente. También estuvo Daniel Eyal Edgesman, él es un argentino que ha hecho un recorrido por toda América Latina. Respecto al conflicto, el 26 de agosto de 2014, en mesa de diálogo, Israel y Palestina acordaron un cese al fuego. Existen diferentes análisis respecto a este hecho. Carlos El-Laisamí, miembro de la comunidad árabe en Mérida, opina que el cese al fuego fue el pretexto propagandístico para esconder, ante la opinión pública, el conflicto que también se desarrolla en Siria. La confoblación que hicieron tanto Hamas como Israel, como algunos países árabes, incluyendo Irán, que no es país árabe, por la situación de Siria y el atolladero que llegaron contra el pueblo sirio, tienen que distraer la atención del mundo sobre lo que está pasando en Siria y la caída que va a tener Bashar en estos días. Yo me pregunto, yo repregunto, ¿por qué no aceptaron dos o tres intentos de cese al fuego antes? Porque no sé, yo te pregunto y respondo, es porque no habían cumplido con el objetivo, ¿no? El que transaron todos. Hoy en día, lamentablemente, en los medios árabes totalmente, incluyendo el de Israel, endió Saná Jamás, que hizo, que heroísmo, que tombó, que... Bueno, Superman, el Rambo, el Rambo de estos tiempos, de nuestro tiempo. Y resulta que no, es verdad, Jamás salió derrotado, el pueblo salió masacrado. Y a Israel no le pasó comúnmente nada, pues. Se habla de unos pocos muertos, pocos muertos comparado con los de Jamás, ¿verdad? Prueba de que eran más fines propagandísticos que reales, hablan de 200 muertos de Jamás, que nos duele. Rechazamos contundentemente que muera cualquier persona, pero no hablan de más de 800.000 muertos en Siria. No lo ven.